Para que te se haga una idea de tu puesto De todo esto, miren Este es algo Miren, ahí está el entradero, por favor Dice, miren Ahí dice, solo para persona autorizada No es turístico Pero Usted lo puede ver Compartir Miren ¿De qué se trata todo esto? Algo Algo que no sé No sé cómo explicarle De todo esto Era un piñazo que El ser humano es capaz de hacer algo Miren Esto es realmente increíble Cómo han hecho todo esto Miren Este es el elevador El entradero Como siendo Este punto El elevador Pero Personal autorizado En este otro Quiero compartirle Acerca de esto Está alto Está bien alto Saludos grandísimos Saludos grandísimos Miren cómo es lo que está Para que se te den una idea Hasta allá vamos a subir Si Dios se lo quiere Vamos a estar Hasta arriba Impresionante Esto sí es algo Bastante impresionante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video